No jugaremos a la guerra, recuerda que rueda Inventaremos un lugar para escondernos De los fantasmas, de las brujas, de los truenos De todo lo que nos asusta y nos desvela Inventaremos una historia que contar La pintaremos de amarillos y de soles Y cuando el punto casi esté por terminar Nos inventamos un final con más colores Ale, ale, la vida está por empezar Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo Hay que inventarse mil pretextos y cantar Que hoy más que nunca una canción precisa el mundo Ale, ale, la vida está por empezar Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo Hay que inventarse mil pretextos y cantar Que hoy más que nunca una canción precisa el mundo Que hoy más que nunca una canción precisa el mundo Que hoy más que nunca una canción precisa el mundo Muy bien, una canción para todos los niños y niñas en esta semana Y para todos aquellos que aún conservan su niño interior Esta canción se llama La vida está por empezar Y su autora y compositora y cantante es Marta Gómez Un artista colombiano Así pues, los dejo con este saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!